El 2015 despide a la comunidad tecnológica mundial con una lamentable noticia. Ian Murdoch, fundador del proyecto Debian Linux, falleció el pasado lunes 28 de diciembre por la noche a la edad de 42 años. Todo parece indicar que ha sido un caso más de brutalidad policíaca, o al menos así lo documentaba Murdoch en su cuenta de Twitter que, además, fue misteriosamente borrada la misma noche de su muerte. Dentro de los mensajes que publicó existen varios que han llamado la atención. En uno de ellos se lee, Me suicidaré esta noche. No intervengan porque tengo muchas historias que contar y no quiero que mueran conmigo. Y relaciona con un hashtag a la usuaria runnerchristie67. runnerchristie67 corresponde a una usuaria de Twitter llamada Christy, cuya cuenta también fue borrada y a la que el mismo 28 de diciembre una amiga de Ian, Rita M., desde su cuenta de Twitter le manifestaba su preocupación por los mensajes que su amigo estaba publicando. Según respondía Christy desde su cuenta, esta le agradecía a Rita por su preocupación y le decía, además, que había hablado con Murdoch ese mismo día y le daba un número telefónico para que le llamara si deseaba saber más al respecto. Posteriormente, publicó un enlace a un video en YouTube en el que el escritor Jack Kerouac lee los primeros párrafos de Octubre en el ferrocarril de la Tierra. Escribe un nuevo mensaje en su timeline de Twitter en el que se lee, Jackzor M. Writer me quiere muerto. Una cuenta que aparentemente no existía hasta el 31 de diciembre de 2015 y desde la que se han publicado algunos mensajes alusivos a la brutalidad policiaca que hacía mención el fallecido Ian Murdoch. Todo parece indicar, según se lee en algunos foros de discusión de la comunidad de desarrolladores de Debian y en otros tantos en los que se discuten temas de seguridad, criptografía y hacking ético, que la muerte de Ian Murdoch hace parte de una conspiración y que los mensajes publicados desde su cuenta eliminada y las soluciones a otros usuarios, videos, enlaces y demás publicaciones corresponden a una serie de claves que podrían ayudar a la comunidad informática a esclarecer su muerte. Y es allí donde al parecer se continuarán con las pesquisas que permitan identificar a los responsables y los móviles de lo que todos dudan que haya sido un suicidio, pues, con uno de sus últimos mensajes dejaba aún en clave algo escrito. El resto de mi vida lo emplearé para luchar en contra de la policía. Ellos no son amigables, así que no siempre, siempre crean lo contrario. Para Señal Informativa, John Ospina.